hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal carlos de las plantas en esta ocasión vamos a hablar sobre 10 plantas colgantes que tengo yo en mi jardín obviamente no voy a hablar de las que no tengo en mi jardín porque hay un montón de plantas hermosas colgantes bueno vamos a comenzar con la primera y esta va a ser la peperomia tetrapila vamos a leer un poquito sobre ella peperomia tetrapila también conocida como peperomia bellota o peperomia de cuatro hojas es una especie de planta con flores pequeñas que crece en partes de australia asia áfrica nueva zelanda isla de lord hope y otras islas del pacífico bueno aquí la conocemos como peperomia jo aquí ese es el nombre común que con que la conocemos y pues esta peperomia es de hojas redonditas de color verde está muy muy bonita crece bastante bien en luz indirecta la luz indirecta que quiere decir que no le da directamente la luz del sol la he tratado de poner en la luz solar a luz directa del sol y se me pone de color amarilla y no se ve muy sana tal vez una o dos horas la soporta pero no más de eso así que luz indirecta sería lo mejor o lo más indicado para esta planta riego el riego se le da una vez a la semana o cada vez que se sienta que su sustrato en la parte de arriba ya está casi como ya está completamente seco no soporta el sobre riego como las peperomias todas las peperomias no soportan el sobre riego o el encharcamiento así que tengan cuidado con eso esta planta es de rápido crecimiento dependiendo también del sustrato que tenga si tiene un sustrato rico en nutrientes te crecerá más rápido que si la pones en un sustrato que no sea rico en nutrientes te crecerá más lento va dependiendo del sustrato que le pongas si le das una ayudadita con un fertilizante pues claro que te crecerá mucho más rápido esta suculenta tiene las hojas redonditas alargadas el tallo lo tiene de un poquito de color rojizo o verde va dependiendo de la cantidad de luz que le ofrezcas y bueno para mí la mejor maceta o el mejor contenedor para este tipo de peperomia ha sido el de arcilla o el de barro para mí esa le ha ido súper bien a diferencia de las otras pero claro tú puedes probarlas en todas las demás continuemos con el segundo en la lista y este sería el cactus cola de mono y como nombre científico cleistocactus cola de mononis este cactus también es hermoso y lo he visto en muchas fotos en muchos vídeos la mía como lo están viendo está un poco pequeña aún está en crecimiento en desarrollo pero claro que algún día se pondrá grandísima como como muchas personas tienen la de ellos y ya floreciendo las flores es de color rojizo naranja dito está muy bonito espero que este año me regalen aunque sea una flor para poder observar su floración a este cactus este cactus los cactus regularmente hablando en general los cactus no no soportan el encharcamiento así que hay que tener mucho cuidado de el encharcamiento te mantén tener controlado los riegos para los cactus es mejor dejarse secar un poco el cactus que te aguanta más tiempo en tierra seca que en tierra mojada así que tengan mucho cuidado a este cactus lo estoy regando creo que una vez cada dos semanas o cada una vez cada 15 o 12 días va dependiendo no lo estoy regando tan seguido así que les tengo mucho cuidado con el riego como número tres en la lista tenemos el cactus con la de rata ya que estamos aquí por esta línea de cactus pues está el cactus con la de rata y su nombre científico sería aporo cactus flageliformis esta también no resiste el encharcamiento como les dije anteriormente los cactus no están resistiendo el encharcamiento pues vamos agarrando un poco de experiencia y entonces nos estamos dando cuenta que todos los cactus no aguantan el encharcamiento y hay que tenerles mucho cuidado no quiero ser repetitivo pero así que quiero que observen cómo está este cactus colgando aquí está muy bonito ahorita le tengo pues digamos que azul a luz indirecta pues porque el techo que tiene normalmente lo tengo también bajo el techo porque como llueve mucho por estos rumbos entonces no lo tengo a la intemperie totalmente expuesta así que miren quiero que observen cómo está creciendo está creciendo muy saludable muy bonito me se me ha recuperado lo he tenido un poquito malo antes pero le ha ido muy bien en esta maceta aquí si le ha gustado así que se ha estado desarrollando bastante bien en un futuro planeo propagarlo pero ahorita quiero que me crezca así de bonito que se vea así colgante y pues luce bastante bien así que te la recomiendo como número 4 tenemos al rixalis robusta la verdad que esta no me sé el nombre común algún nombre común si sabes al nombre si sabes algún nombre común para este tipo de planta pues me gustaría que me dejaras en los comentarios esto se llama rixalis robusta este rixalis está muy bonito cuando lo compré la verdad que tenía mucha duda de comprarlo porque no sabía cómo se iba a desarrollar así como que no mucho me llamaba la atención porque pensé que era algo de la familia de los cactus de navidad entonces dije pues ya tengo muchos de esos de ese tipo así que como que no quería agarrarlo pero una vez que empezó a desarrollarse y a sacar esas hojas largas miren está lleno de flores ahorita se ha llenado por completo ese es como creo que el tercer año que me florece así de bonito y pues le va muy bien a luz indirecta me doy cuenta que aquí en el invernadero les va muy bien a este tipo de cactus y me ha crecido bastante bien también es uno de mis favoritos hasta ahorita se convirtió porque realmente al principio no fue uno de mis favoritos pero ahora es sin duda uno de mis favoritos miren esas hojas y esas florecitas llenas parece de mentira se las recomiendo si no la tienen deberían de buscarla y si ya la tienen deben de cuidarla porque se desarrolla muy bonita así con mucha luz indirecta agarró estos colores amarillos porque también lo he tenido a más sombra hace mi sombra y se ha puesto de color verde verde entonces hacen a luz indirecta se ha agarrado esos colores amarillentos anaranjados me ha gustado más en este tipo de color porque el estrés le está ayudando también un poquito de fresco que le entra por ahí y eso le ayuda a que cambie de color a esta la riego también es así la estoy regando una vez por semana ya en esta maceta ya tiene mucho tiempo así que yo supongo que ha de estar llena de raíces por eso seca muy rápido su sustrato así que la estoy regando una vez por semana también tengan cuidado al regar este tipo porque estas plantas son familias de las de los cactus viene de las cactáceas también deben ser delicadas al encharcamiento así que tengan mucho cuidado nada más con que la rieguen una vez a la semana es más que suficiente pero que tengan en cuenta su clima y la maceta en la que está puesta ya que la maceta de cerámica tarda más en secarse que la maceta de barro así que también deben de tomar en cuenta ese punto continuemos con la siguiente y éste es la número 5 está este es la jatiora salicornoides la verdad que al principio pensé que eran rixales pero salió con que no era un rixales se llama jatiora salicornoides hasta complicado está el nombre normalmente aquí la llaman cactus huesos bailarines o cactus botella ese es el nombre común que se le conoce aquí y si pues tiene algo de sentido su nombre así que yo la voy a llamar cactus botella cactus botella así le voy a llamar porque me gusta más los nombres comunes que son menos complicados que lo científico pero también me gusta saber su nombre científico ya que me gustan mucho las plantas y hay que aprender un poquito de cada de cada información de ellas bueno a esta también le riego así una vez a la semana y también a esta preciosura me ha florecido unas florecitas amarillas por ahí ahorita ya pasó su floración a ver si me regala otra floración en estos días de primavera que ya se aproxima y les estaré mostrando fotos por facebook y por instagram si no me sigues en mis páginas de facebook e instagram pues te recomiendo te dejo aquí búscame como carlos de las plantas y agrégame a tu lista para que veas mi contenido por allá subo muchas fotitos bueno no siempre pero si subo fotitos fotos que no pongo aquí en youtube pero lo subo ya facebook e instagram me encanta cuando enseñarle las plantas el crecimiento a veces estoy caminando por el vivero y así le tomo fotos y fotos ya luego ando borrando porque se me llena el celular de tantas fotos de plantas que tengo bueno esta planta se ve preciosa también al igual que la anterior también si la pone esa sombra se va poniendo de un color más verde pero con la luz indirecta del sol pues agarra estos colores hermosos y al principio saben que al principio antes de que se me pase esta información al principio yo pensé que se me estaba etiolando ya que se me estaba yendo de lado hasta le puse un ganchito para que se fuera recto hacia arriba le cortaba la ramita porque pensaba que se me estaba doblando ya que pues no aguantaba el peso o porque le faltaba luz solar o algo así pero resulta ser que esta planta es más deporte colgante así que está muy ramificado y no puede llevarse directamente hacia arriba y se empieza a colgar y pues esto es una planta también muy hermosa que debes añadir a tu colección como número 6 tenemos al monadenio huenteri variedad mamillare conocido también como cabeza de medusa esta es una de las medusa porque existe otra también otra euforbia que también sean llamadas medusa pero también a esta le llaman cabeza de medusa así que esta monadenio huenteri también está muy bonita esta planta ya es una de mis plantas madres mis plantas viejas a esta ya le he sacado un montón de hijuelos miren esos taquitos enrollados que tiene ahí se miran como serpientes si se dan cuenta por eso por ahí viene el nombre de cabeza de medusa porque miren como se le mira estas estas ramas serán porque las hojitas ahí las tienen así que serían como ramas está muy bonita este esta planta se ve muy elegante la verdad que no he encontrado no le he querido cambiar de maceta ya tiene mucho tiempo en esta maceta pero no me hay no le ha pasado nada le va muy bien igual que a las demás no aguanta en el encharcamiento yo la puse afuera el año pasado y se me estaba casi podriendo de tanta agua que estaba que cayó una semana así que la tuve que remover de ahí porque no aguanta el encharcamiento así que tengan mucho cuidado con encharcar estas plantas porque no aguantan esta planta también es deporte rastrero pero si la pones en una en una maceta que se alce pues se ve una maceta colgante igual que las demás y miren se mira muy muy bonita definitivamente es una de las que debe estar en tu colección si eres amante de los cactus de los rixalis de las euforbias esta planta debe sí o sí estar en tu colección vamos con el número 7 y este es el CD Cenecio cadena de lágrimas la verdad que no encontré su nombre científico encontré uno pero no lo quise agregar porque no confié en la fuente así que no lo agregué pero se le conoce con el nombre común de Cenecio cadena de lágrimas si tú sabes el nombre científico me gustaría que me lo dejaras aquí en los comentarios también para que me ayudes este esta suculenta no le gusta la luz solar directa la prefiere prefiere luz solar indirecta o sombra parcial también es muy fácil de que se queme y pues está mejor en la luz indirecta la verdad que crece mejor las hojas se ven más saludables se mira muy mucho más bonita el riego el riego el riego hay que dárselo con moderación también porque esta es muy fácil de podrir las raíces así que si se te olvida un poquito de regar mucho mejor para planta porque estas no aguantan nada el sobre riego se pudren con mucha facilidad así que si planeas tenerla preferible tenerlo en un sustrato bien drenado para que no se te encharque porque si no esta planta se te mueve muy rápido de las raíces y entonces tendrías que cortar y comenzar de nuevo así que mi recomendación sería mantenerlo en un sustrato bien drenado y tener cuidado con el riego es mejor que se te olvide un poquito a echarle a cada rato agua con el número 8 y es el rixalis pilocarpa a este rixalis está muy bonito también me recuerda un poquito al rixalis como se llama el otro rixalis el que le dicen patita de pollo esa pero esta es más peludita y con la luz con el estrés del clima se convierte en este color moradito en este color este de color vino miren está hermoso esa era una plantita pequeñita y así que crece bastante lo compré el año pasado lo compré como en primavera del año pasado y me ha crecido bastante bien en este en esto en este laxo de tiempo ya casi me cumple un año conmigo pero la compré muy pequeñita estaba muy pequeñita así que a comparación de cuando la compré a ahora se me hace una planta enorme ya está colgando de dos ramitas el peso está bastante ya así que necesita una podada unos cortes aquí voy a sacar los higuelos para tener a la venta en primavera así que eso lo que voy a hacer para ayudarla un poquito también igual como las recomendaciones anteriores hay que tener mucho cuidado con el riego de estas plantas y el sustrato ayuda bastante que el sustrato esté bastante drenado ya saben que hemos hecho varios videos enseñándole cómo hacer el sustrato de drenado para que no se les encharque y pues están en los otros videos ya ni me acuerdo cómo se llama el video pero si buscan en mi contenido en los videos ahí van a ver hasta abajo hasta abajo hasta abajo van a ver cuando hicimos una vez el sustrato de los higuelos sustrato y entonces para que vayan y copien esa fórmula o busquen aquí mismo en youtube muchos de los youtubers que se dedican a las plantas también tienen cómo hacer su sustrato y está muy educativo también así que continuamos con la siguiente y este es el número 9 el cenecio delfín uno de mis preferidos al principio cuando comencé y miré esas hojitas que se miran como delfines pequeñitos no hombre este este cenecio está muy bonito muy bonito me ha crecido bastante lo apodé me volvió a crecer me volví a apodar por cierto no les he contado pero aquí dentro de mi vivero vive un pajarito que me anda haciendo maldades me desentierra las plantas me escarba en las macetas y pues ahí se me andan secando algunas cuando me doy cuenta bien deshidratadas porque el pajarito ya la sacó y es lo que me pasó el año pasado que los pajaritos hicieron nido en este cenecio delfín se me dañó bastante pero volvió la vida lo apodé y volvió la vida y miren está desarrollándose muy bonito este también este cenecio delfín lo he propagado bastante es muy fácil de propagar es muy fácil de crecer crece con mucha rapidez así que te lo recomiendo y bueno como número 10 ya para terminar esta lista de plantas colgantes tengo a la planta canasta el nombre científico se los dejo en pantalla esta planta canasta también aquí la conoce conocen como planta pulpo planta mala madre porque avienta los hijuelos lejos así para que se me imagino que en su área en su área nativa es esta esta planta de ser este mucho monte porque crece bastante crece muchísimo da un montón de hijuelos pero en una maceta adecuada colgada se ve tan más bonita se ve muy lujosa o también su nombre común es el falso la falsa bromelia por una bromelia falsa porque tiene el porte un poquito parecido a las bromelias pero miren con la luz indirecta o con mucha luz de sol agarra estos colores morados agarra su color colores vinos también rojizos se mira muy bonita y bien compacta a veces cuando no recibe tanto sol pues están completamente verdes así que si tienes esta planta te recomiendo a que la tengas un poquito bajo estrés con el sol y agarra estos colores muy llamativos muy común de ellas agarrar estos colores y el riego a estas plantas y las puedes agregar un poquito más no son tan delicadas con el riego obviamente que si las cualquier planta que tengas encharcadas se te va a podrir porque tengas si las tienes encharcadas a menos que sea una planta de agua si es una planta de agua entonces no se te va a morir bueno ya regresamos aquí estamos espero que les haya gustado estas plantas estas 10 plantas colgantes para mí están muy bonitas yo fui en la mañana me estuve en la mañana como unas dos horas ahí mirando digo que planta agrego la lista de plantas colgantes porque tenía el sedum burrito tenía el collar de lágrimas este lágrimas digo el collar de perlas el senesio el rubí como se llama el senesio rubí y tenía varias ahí digo cual agregaré entonces estuve buscando las más bonitas y que no tengo que agregar las que a mí realmente me gustan no las que tenga más bonita me faltaron unas cuantas porque ahí tengo unos senesio que ya con seni que ya apodé completamente la propagué y entonces era una de mis favoritas en el número uno pero se me había olvidado que yo hace como 3-4 días la apodé para reproducirla entonces pues se me pasó y la apodé antes de tiempo y hasta bien pelona por eso no la agregué esa es una de las que yo quería agregar al principio pero por aquí les dejo una foto y como la tengo apodada y entonces así por eso no la agregué pero esa era una de mis favoritas al principio estos colores morados rosaditos que agarra con este con el estrés solar con el estrés del poquito que se pone fresco y bueno amigos hasta aquí este vídeo pero sin antes mencionarte que no se te olvide de darle me gusta que me comentes y si no es mucho pedir y quieres ayudarme a compartir este vídeo para que así llegue a mucha más persona bueno nos vemos hasta la próxima recibe un fuerte abrazo de mi parte bye bye bye